para dar inicio entonces directora yo te concedo la palabra y después yo estaré presentando a la primera conferencista ok bueno muy buenos días realmente es un gusto poder saludarles creo que este día nos convoca y nos congrega a aquellas personas que con amor y entrega siempre ofrecemos lo mejor para los que están alrededor nuestro ya sea trabajando en lo que tiene que ver con la prevención y el tratamiento la integración social esto que tiene que ver con el ser humano que realmente nosotros como profesionales hemos trabajado mucho y lo seguimos haciendo muy bien entonces antes de nada felicitarles por este día tan especial para nosotros hicimos maratónicamente toda una semana una serie de foros virtuales con temas excelentes y hoy vamos a tener que con lo que siempre decimos a full todo el tema así que agradecerles a ustedes por la presencia por su aporte por su conocimiento y bueno y disfrutemos de este espacio que nos permite seguir creciendo con aquello que podemos captar de la otra persona todo todo lo que hoy nos van a estar transmitiendo nos va a permitir ser mejores profesionales mejores personas y hacer un trabajo mucho mejor de hoy en adelante así que bienvenida a la licenciada cecilia garcete a la licenciada maría del carmen a mauro almaga que está por ahí y a diego agradecer por la coordinación muchísimas gracias directora rosa ella es la directora en la cenar de reducción de la demanda entonces hoy arrancamos la actividad de conferencias en el espacio académico que se brinda de la secretaría nacional de antidrogas y en la primera disertación que vamos a tener hoy para arrancar el día es el de la licenciada garcete ella es paraguaya su tema es manejo de las emociones autocuidado factores en tiempo de pandemia ella es coordinadora de la dirección de carrera es coordinadora de la especialidad jurídica forense de psicología de la universidad nacional de asunción así que muy buenos días licenciada garcete me escuchan sí buenos días a todos los que están en el auditorio para participar hoy de 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 culminando todas las actividades que están haciendo muchas gracias por la invitación a la institución y estamos para compartir las experiencias con ustedes y con la profesora maría del carmen ortiz de ella muchísimas gracias licenciada garcete puedes empezar maya tu disertación así entonces si el compañero por favor puede ayudarme con la sí sí podemos empezar entonces sí el tema de la ubicación en el tiempo la cronología tenemos en cuenta que todo lo que tenemos como demanda a nivel psicológico y nos hacemos la siguiente pregunta cómo nos estamos sintiendo hoy hacemos una retrospección al 11 de marzo al 10 de marzo que salía una una un reglamento en este caso para toda la república del paraguay que nos congreba nos nos ordenaban perdón encerrarnos en nuestras casas nos daban directivas de qué hacer qué no hacer y de la noche a la mañana cambió todo para nosotros nadie esperaba lo que iba a lo que estaba viniendo ni lo que estaba pasando sin embargo que nos dijeron por ejemplo hay que usar primero nos dijeron que no tenemos que usar tapabocas después nos dijeron que sí teníamos que usar era un sin fin de sobre información que algunas personas les alteró más de lo necesario más de lo que podía manejar en ese momento sin embargo bueno llegó un momento en el que nos pusimos todos los tapabocas las mascarillas nos pusimos otro tipo de protecciones para el cuerpo para evitar el contagio entonces nosotros desde la psicología nos preguntamos en este caso la psicología clínica cómo nos protegemos de la de lo que nos pasa por dentro quién sabe lo que a mí me está pasando hoy o lo que me pasó hace dos meses qué hago porque no sé qué va a pasar con mi trabajo no no estoy la gente que vive el día a día va a estar para yacaruta para huereco también entonces es un poco venir como solemos decir a nuestra vereda y entonces qué hago a partir de hoy qué puedo hacer para sentirme mejor de hecho hay personas que antes ya tenían ciertos problemas ciertas cosas que no podía manejar como como a cualquiera le puede pasar sin embargo estos tres meses y algo intensificó esas emociones algunas alcanzaron unos picos que puedo podemos decir yo estoy preparado para esto que hago y en psicología siempre le pedimos a las personas y le hacemos recordar que estamos para ayudarles de hecho por eso acá desde la facultad de filosofía la carrera de psicología después de la sociedad paraguaya de psicología también implementó por ejemplo el tema las videollamadas para que podamos atender las demandas ya que la forma presencial de la atención era imposible en ese momento y era demasiado riesgosa entonces qué me pasa hoy qué me pasó ayer y digo qué va a pasar mañana y no sabemos estamos en esa incertidumbre nuevamente porque primero hay una cuestión desde el mismo ministerio de salud desde la organización mundial de la salud inclusive porque nos pasa a todos la siguiente por favor entonces es lo que dijimos recién es hay un antes un durante y un después entonces nos preocupa y se generan un montón de emociones y de sentimientos la siguiente por lo primero que tendríamos que hacer es identificar nuestras emociones que me pasa estoy ansiosa estoy tengo angustias no puedo dormir qué hago como porque no puedo dormir qué hago con mis hábitos el no irse a trabajar el compartir más horas con la familia o con las personas que estamos en la casa más de lo que era antes y muchos decían así en forma chistosa hay más peligro que nos matemos entre nosotros en mi casa que el mismo virus porque era como que tolerarse la tolerancia la frustración se elevó bastante y bueno hay que reconocer que no todas las personas tienen las habilidades o algunas la tienen y no son las suficientes para lo que se presentaba en ese momento sobre todo los primeros momentos entonces yo identifico qué emoción qué sentimiento rabia ira frustración angustia desesperación ansiedad etcétera que hay muchísimas que podemos visitar y por supuesto yo lo conozco o las conozco y las reconozco o sea esto es mío esto está dentro de mí qué hago con esto y ahí decimos entonces lo que nos con los que hoy nos congrega que es manejar y controlar cómo lo hago por ejemplo el tema de esta información que hasta ahora nos llega hay personas que están así firmes esperando cuántas personas están contagiadas el tema sin éxito que a muchas personas también le desespera porque no podemos saber dónde están esas personas ni quiénes son entonces hay como que un esperar así todo el día con una angustia será que no es acá en el barrio será que no es acá y vieron que hubo hasta una masacre prácticamente emocionalmente hablando contra las personas que se que estaban diciendo que era nuestro vecino acá en el supermercado de Sajonia o sea es una desesperación total así emocionalmente hablando y el tema de los sospechosos esto dice qué pasa tengo que entrar en cuarentena justamente estoy hablando con una alumna que me comentaba que por ejemplo en el en la icepol estaban 200 personas y era cambiar todas las instituciones todas las escuelas los colegios para poder abrigar también el cuidado de las personas que lo necesitaban ahora y podemos decir un poco una reflexión si estamos también solidarios con las personas que podrían o contrajeron la enfermedad y como que había una discriminación total un tipo que se vayan no querían que se instalen en sus barrios los los hospitales o los lugares de de abrigo para estas personas que es otro tema sin embargo importante mencionar si la soledad también ahí menciona porque creo que las personas que estaban en esta situación o nosotros mismos nos sentimos muy solos ya que no tenemos sobre todo adultos mayores niñas y niños que tal vez no comparten sus sentimientos porque se ven también presionados por la situación y esta parte muy importante que la compañera maría el carmen va a abrir va a hablar perdón más ampliamente al respecto es solemos decir si nosotras las personas adultas no estamos en condiciones emocionales de manejar ciertas situaciones bueno y qué pasa con los niños niñas adolescentes o nuestros adultos mayores que están en otras condiciones emocionales y como cómo entonces manejamos y por supuesto esto del de la pandemia habrá esa sensación de peligro de no querer salir hay gente que les dio voy a decirlo en guaraní como que están humanos hay muchas personas que tenían depresión por ejemplo acá saltó cruzaron a la vereda de enfrente si yo quiero vivir y bueno termina este mi tema de depresión y a partir de hoy si quiero vivir y me cuido hago todo lo que sea necesario para cuidarme porque he visto personas y pacientes en esa situación y por otro lado gente que cualquier el mínimo detalle que podía podría poner en peligro su vida o su salud realmente la congojaba mucho en esa parte entrando entramos todos los que somos las personas que trabajamos en salud personal de blanco y el público en general es como que todos teníamos miedo de todo es como cuando nos da esa sensación de estrés postraumático que cuando una persona fue asaltada o fue pasar pasando una situación así de violencia es como que todo el mundo que está detrás le parece sospechoso la siguiente por favor y tenemos una fase inicial un poco como para irnos otra vez en el antes y por qué no en el ahora y también en el después la ansiedad la culpa esta cuarentena que nos tiene toda entre paréntesis nuestra vida hizo un un parar no nos quedó otra y tenemos que también hacer la diferencia que todas las personas somos diferentes tenemos diferentes recursos no sólo económicos materiales sino también emocionales hay gente que le es más fácil o lo aprendieron o aprendemos a manejar una situación para la que yo no estaba preparada y acá hacemos otra vez siempre la asterisco decir recuerden estamos la gente las personas profesionales que trabajamos en esto y por favor pidan ayuda inclusive la cuestión del pago por honorarios profesionales que antes tal vez una persona podía decir no tengo para pagar eso hasta eso se liberó se liberó en el sentido de darle la facilidad a la gente desde su teléfono desde su computador a poder contactar y me consta como digo desde la sociedad paraguaya de psicología porque he visto la lista de profesionales que mencionaban tuvieron muchísimo trabajo muchísimas atenciones acá también con la gente de la facultad del consultorio psicológico comunitario muchísima gente que se puso en contacto pidiendo ayuda entonces acá hago un segundo paréntesis y digo cuando no puedo con una situación pidamos ayuda cuando creo que me sobrepasa una situación pidamos ayuda cuando a quien le pido ayuda no me da la ayuda que creo yo necesito en ese momento y bueno habrá otra persona que sí me va a cubrir las expectativas que yo esté estoy esperando no seamos tampoco como que encerrados ya no con ella no y ya no sin embargo yo creo que siempre hay personas que van a alienar esa expectativa emocional que tenemos por las cosas que nos están pasando por dentro de nuestro y el estigma sobre todo que ya hablamos en cuanto a familiares y amigos pensé por ejemplo yo en este ítem él pasó el día la madre pasó el paso el paso el día del padre pasó la primero la semana santa entonces cuánto yo me cuido cuánto me cuide yo puedo querer ver a mi mamá puedo querer ver a mi papá puedo querer compartir con mis hermanos como con los amigos sin embargo ese estigma vimos por ejemplo casos de personas que se reunieron los mismos vecinos denunciaron y creo que no estoy juzgando a ninguna persona por lo que hizo no hizo sin embargo era importante cuidarse y por sobre todas las cosas y como dice el código de la niñez del interés superior era en ese momento y es todavía hoy la salud integral de nosotros la siguiente por favor acá justamente está una frase mientras pase dice que la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida justamente que lo único que nos limita es lo que tenemos en la cabeza así lo que pienso lo que siento eso es la emoción porque lo que yo pienso probablemente tenga que ver con lo que sienta y viceversa es un triángulo y después ya sale la conducta nosotros no podemos ver lo que la persona siente y piensa o viceversa si podemos ver lo que la persona hace o lo que la persona no hace personas que dicen por ejemplo yo no quiero que no me pasen la mano así cuanto más lejos mejor y sin embargo después hace otras conductas o tiene otras conductas que no van coherentemente con el cuidado y justamente acá tenemos el autocuidado dice que estas estos tips ya se repitieron varias veces sin embargo al parecer no es suficiente los canales los medios de comunicación la todo lo que tenga que ver con con los medios llámese facebook whatsapp una sobrecarga sobrecarga perdón de información que no sé si es suficiente inclusive para quienes no se satisfagan con lo poco 24 horas teniendo en cuenta qué va a pasar recuerdo cuando hablaban de las fosas comunes acá justamente acá me lo estoy mirando sucedieron cosas hasta simpáticas digo con el respeto porque decían que ya no van a enterrar todos más o menos vivos era así como una una pandemia mental por decirlo así y y decían que estaba en luque que los vecinos estaban protestando que porque ya ya se están cavando esas fosas una desesperación emocional que cuando venimos otra vez a nuestra vereda cada uno de nosotros decimos nosotros estamos vivos hoy nos levantamos estamos sanos estamos haciendo todo lo que solíamos hacer tal vez en casa tal vez una parte en el trabajo tal vez el teletrabajo también que se tuvo que adecuar hoy y bueno entonces cada situación que pasa nos lleva a una reacción emocional y eso es lo que importante que nosotros nos conozcamos y que que podemos hacer y que no podemos hacer ahí habla justamente de las actividades físicas de entretenimiento yo hace una semana recién visto gimnasios abiertos hay muchísimas personas que hacen que caminan que corren y bueno y es momento más que nunca de entretener el cuerpo y la mente para que también nos protejamos en todo sentido y lo que es nuestro tema justamente nuestras emociones y nuestros sentimientos después de mantener los hábitos acá también habíamos hablado con la compañera que después como yo ya le va a mencionar si duermo a las tres de la mañana y me levanto a las 11 entonces se altera totalmente mi reloj biológico no nos estamos cuidando en ese sentido tal vez no salga tal vez no comparta con la gente tal vez no me arriesgue sin embargo igualmente hay cosas de las cuales yo mismo de la cual soy responsable porque estamos hablando de personas adultas entonces yo mismo no me cuido lo mínimo lo mínimo lo mínimo voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver pero suelo ver cuando la gente se va en moto y después y yo amo mi familia y se van entre 5 entonces es como que no nos va de la mano lo que estoy pensando lo que estoy sintiendo y lo que hago que es lo que trabajamos mucho en la psicología entonces yo no le puedo responsabilizar a nadie de otras cosas que solamente yo sé y yo conozco entonces se altera el sueño gente que que no consumía que consumen consume más de lo que estaba consumiendo digamos sustancias alcohol algunas esta cuestión del insomnio que tiene que lidiar tanto con el sueño la higiene o sea es como un círculo positivo depende de la forma que lo instalemos en nuestra vida y con nuestra familia en este caso sobre todo con quienes vivimos y ya hablamos mucho de lo que es pedir ayuda o sea que creo que tenemos que ser suficientemente conscientes de que yo no puedo con esto o esto es lo que me pesa entonces a partir de ahora que hago vaya a ya pota coara huida o sea que hago a partir de hoy y y sobre todo destacar lo que es la salud integral o sea hoy en día no se puede hablar el mismo personal de blanco que trabaja en los hospitales que dicen que son la primera muralla por el tema del riesgo que corren a pesar de que hayan cuidados institucionales públicos privados de igual manera el riesgo está instalado también porque para todas las cosas no somos inmunes entonces si no soy inmune para lo físico tampoco soy inmune a lo psicológico entonces pensemos les pido por favor a las personas que están escuchando en una en una mascarilla emocional en un no solo tapabocas sino tapa completamente mi mente mi corazón para que yo pueda enfrentar lo que me está pasando y bueno y a veces tal vez haga falta un tapabocas triple un tapabocas más fuerte porque el ambiente en el cual estamos o en los cuales nos desenvolvemos llámese trabajo llámese familia llámese cuando tengamos que irnos al supermercado muchas veces decimos pareciera como que nuestro nuestra protección no es suficiente y lo mismo nos pasa desde las emociones puedo yo tener hábitos saludables puedo tener un sueño sin problemas sin embargo por dentro hay una demanda superior a la que yo estoy pudiendo controlar o manejar como dijimos hace rato insistir 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 que tenemos también no solo en la cuestión profesional de atención psicológica que tenemos una familia una pareja compañeros amigos que si bien no nos vemos presencialmente si podemos nos pueden también de alguna forma ayudar a pasar este momento la siguiente por favor y ahí está un poco una tarea que creo que a todos nos viene bien no solo hoy sino siempre sin embargo más que nunca hoy el amor propio es la primera tarea tenemos la obligación por decirlo así en forma taxativa de querernos de amarnos y muchas 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 frases dicen que uno no puede dar lo que no tiene como yo le amo al otro si yo misma no me estoy llamando y como voy a recibir ese ida y vuelta de sentimientos si en mi en mi canastita o mi canastita está vacía en este caso entonces esa es la primera tarea que creo que como personas adultas nos olvidamos y suelo decir que nuestra historia de vida de alguna forma marca también lo que seguimos y bueno si pasamos mal si sufrimos cosas ya es momento de parar y a partir de ahora una vida nueva y este momento que estamos pasando ahora esta coyuntura y este contexto es muy positivo en ese sentido ahí dice por ejemplo no existe piedra o sea todo lo que nos pasa es bueno que lo aprovechemos para para nuestro crecimiento si yo me quedo sola en mi casa y no sé hacer algo y tengo que hacerlo y me voy a me las voy a ingeniar para hacer entonces la emoción la mente nuestro corazón nuestra emoción es lo mismo como yo voy a saber lo que puedo hacer o no puedo hacer emocionalmente hablando si nunca lo hice entonces es hora de iniciar nuestra tarea con nosotros mismos la siguiente por favor dice el mejor momento de tu vida no es cuando están donde quieres estar sino es cuando tienes la fuerza para no estar donde no quieres es un poco así un doble mensaje si yo quiero estar acá y bueno no hay problema todo genial y qué pasa cuando estoy en lugares donde me hacen daño y qué hago con eso y bueno y esa es una habilidad que también se aprende en psicoterapia se aprende con el crecimiento personal y todo lo que necesitemos después dice como que la verdadera pregunta dice no es si hay vida después de la muerte yo creo que en este momento en estos tres meses más que muchas de diez personas nueve y medio nos habremos preguntado y si me muero y si me enfermo y si me contagia de hecho vimos conductas manifiestas en persona expresamente o explícitamente como se dice en psicología así no quiero morirme cuando recuerdo este doctor se queda dijo que todos tenemos contagiados u otro pico de desesperación en las personas en los whatsapps en los medios de comunicación porque decía como qué es lo que le pasa a este señor está loco porque como que no se entendía o no se explicó bien a pesar de lo que pudo decir este señor palabras más palabras menos entonces yo realmente estoy viviendo bien mi vida estoy contenta estoy feliz con lo que estoy haciendo y si no es así que hago para mejorar la situación hoy hoy que es 26 de junio termina junio y estoy bien o si tengo cosas mínimas para vivir una buena vida por qué no puedo tomar un tereré tranquila por qué no puedo tomar un mate tranquila un café con leche ahí con mi hija con mi amiga estamos hablando de las personas cuando comparten no de las personas que no pueden compartir entonces esas cosas mínimas que nos enriquecen y nos divinan el alma entonces eso no tiene precio entonces qué es más fácil para nosotros me pregunto qué va a pasar si me muero hoy quién me va a enterrar me van a tirar la fosa común o es mejor replantear decir porque hoy amanecí y no vivo bien mi vida mañana no sé hay cosas que nosotros no podemos controlar porque no nos corresponde no importa la creencia que uno tenga y me encanta esta regaderita que dice si no puedes salir afuera haz turismo adentro y bueno y es lo que tenemos en psicología tenemos la obligación de pisar siempre la realidad y no podemos vender espejito es lo que tenemos y es lo que hay ahora qué hago con lo que tengo y está la creatividad personal la siguiente por favor estoy aprendiendo a quererme tal como soy me gustaría dejarle a las personas que puedan ver esta charla de hoy por favor comencemos comencemos a aprender porque es un aprendizaje nos regalamos tiempo nos regalamos espacio nos escuchamos y no hay nada que temer eso de mejor solo que mal acompañado como que le tenemos el miedo a la soledad que mencionamos hace rato que lo mejor es estar bien con uno mismo cuando uno está bien con uno mismo tenemos la mascarilla para el cuerpo completo la siguiente por favor y dice para continuar un poco contra nuestra reflexión el verdadero amor a uno mismo comienza cuando dejamos de victimizarnos y comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestra propia sanación y nuestra felicidad yo a quien les pregunto a quien le culpo yo de que no estoy bien a mi marido a mi pareja a mi hijo a mi suegra porque vivimos en la misma casa dicen algunos pacientes a mi jefe en el trabajo o a mi compañera de trabajo entonces no nos queda otra que venir a nuestra vereda decir bueno esto es lo que hay puedo si según yo mi jefe el que me crea problemas o por quien yo soy infeliz en este momento voy a cambiar el trabajo tengo posibilidades de salir o voy a tener que hacerme una capa un chaleco antibalé y me voy con eso y hago mi trabajo que es lo que me corresponde y ahí está no es obligación quererle llamar al compañero de trabajo sin embargo estás ahí para hacer una función y punto para que nos vamos a cuestionar tanto eso creo yo después dice no hay llave de la felicidad donde está la llave de la felicidad como yo voy a sentirme bien en un tiempo como este dirigieron muchas personas o lo siguen diciendo y bueno y la puerta siempre está abierta uno elige hoy si tenés opción para elegir el menú de tu comida elegí y si no tenés que comer lo que tenés no hay otra la siguiente por favor si me escucha por favor entonces como decimos es de persona adulta reconocer lo que es mi responsabilidad y lo que es responsabilidad es decir como dijimos en la casa en la familia no estamos hablando de situaciones de violencia u otro tipo de cosas porque eso amerita otro otra charla otros talleres si me pueden pasar a la siguiente por favor hola si estamos parece que está trabado normal powerpoint ah perdón pero allá pero como dijimos entonces hay llaves que aunque tengamos todo el llavero de san pedro por decirlo así en forma de humor no vamos a poder abrir una puerta porque la puerta se abre desde adentro desde dentro de nosotros entonces no no nos queda otra así tipo el menú de la el menú que que hoy tenemos que compartir y hay una una de las últimas láminas habla de Isabel Allende una frase que a mí me gusta mucho que dice todos tenemos una reserva de fuerza interior que justamente emerge así tipo el submarino está guardadito hay como un tesoro que todas las personas tenemos todos tenemos todos tenemos dones todos tenemos tesoros y que a veces nosotros mismos no lo sabemos y aflora emerge sale afuera cuando abrimos a esa puerta desde adentro y cuando podemos hacer frente a lo que venga que tiene no sé una persona yo estoy acá con carmen digo que tiene carmen que no tenga yo y si bueno ella yo le envidio yo me frustro por eso y porque y que tiene ya que no tengo yo porque en vez de utilizar mi tiempo y mi pensamiento en eso no me aboco a mis tesoros a lo que yo tengo como persona normal y utilizo mis recursos que creo que es mucho más objetivo y mucho más práctico entonces me gusta como digo repito dice todos tenemos una reserva de fuerza interior que emerge cuanto más lo necesitamos y sobre todo solamente podamos identificar también así como identificamos las emociones que nos pueda lograr nuestro bienestar y justamente es muy importante también hay un profesor nuestro que siempre nos dice que todo lo que nos pasa es una oportunidad para aprender y para crecer acá está dice a veces la vida la vida nos va bien a veces ocurren imprevistos como en este caso un gran imprevisto sí lo importante es saber reaccionar como dije porque la otra persona salió a flote y yo me estoy ahogando emocionalmente hablando por supuesto entonces transformar los problemas en oportunidades siempre si tenemos una vista panorámica de la situación los males no son eternos entonces alguna solución tiene que haber y si no tiene solución también ya está resuelto y ahí dice hay cosas que se lleva el tiempo y ahí está la frase que pueden leer verdad o sea que el tiempo mismo va a marcar hay cosas que yo ni aunque apriete el cielo y la tierra por decirlo de una forma así metafórica no va a poder suceder lo que a mí me parece que tiene que suceder hoy porque a lo mejor todavía no es el momento la siguiente por favor para ir cerrando ya y por sobre todo una profesora con Carmen fuimos compañeras y nos había enseñado que cuando no me acuerdo bien cuando nos dijeron nos reímos también pues ya que el buen humor es parte de la personalidad madura y nos costó mucho esa asignatura porque siempre fue difícil las teorías de la personalidad sin embargo si el buen humor es parte de la personalidad madura tener una cara de y tener una cara la otra y yo creo que es más agradable la otra nada gusto estar con la gente que es cálida que es positiva y vienen ahí un poco lo que dicen los perritos como que ahora ellos se pusieron en la situación de decir a la pucha están encerrados están con bozal qué les pasa a los humanos y acá la cabrita que dice disculpe es el primer humano que veo que habrá pasado como que cada uno puede tener tenemos también ese don de la simpatía de la empatía que son cosas diferentes y bueno como se dice un poco que nuestros ojos tengan una amplia vista de lo que nos está pasando y que todo se puede solucionar mientras estemos vivos y estemos sanos y por favor no nos olvidemos de pedir ayuda en este momento así como lo dijimos también así como cuando ocurrió el tema del coagulaño fuimos llamado por el estado públicamente para atender a las personas que lo necesitaban y hoy también estamos en esa situación yo muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio y de poder darle a las personas las mínimas herramientas para sobresalir y sobrellevar esta situación muchas gracias excelente Cecilia realmente buenísimo la presentación algo bien concreto puntual claro creo que va a ser imposible que alguien no pueda adquirir por lo menos algún elemento de aquí que nos sirva para mejorar justamente esos factores protectores de lo que vos estabas hablando ahora excelente yo creo que no no hay preguntas aquí dice muy interesante el tema de la licenciada la profe ceci no no leo preguntas yo creo que vamos a pasar ya a la licenciada carmen ortiz que nos presente el tema que tiene que ver también con la atención a usuarios un poco de tratamiento verdad en este tiempo de pandemia así que el micrófono todo tuyo licenciada carmen gracias licenciada carmen tienes que activar tu micrófono para justamente arrancar entonces la siguiente disertación como dice la la directora dijo la directora rosa la licenciada es maría del carmen ortiz ayala ella nacionalidad paraguaya su tema es abordaje psicoterapéutico y manejo clínico de las adicciones en niños y adolescentes tiempo de pandemia su breve currículum las dos cosas que resalto de lo extenso que es la psicóloga clínica infantil juvenil especialista en adicción bienvenida licenciada carmen buen día me escucha perfecto bueno muy buen día feliz de compartir y formar parte de este evento tan importante y se convocado de nuestra casa que es la facultad de filosofía de la nacional donde con licenciada cecilia está trabajando ampliamente en esta en esta coyuntura desde la atención a las personas que necesitan y desde las mallas curriculares donde estamos haciendo un esfuerzo inmenso de poder integrar las adicciones a la formación de los psicólogos y de los futuros psicólogos entonces feliz de estar acá y poder compartir bueno estamos hablando de los factores protectores en el tema de adicciones sabemos que existen factores de riesgo que son todos los factores que son nocivos para para la conducta adictiva y para generar las situaciones de consumo tantos niños como adolescentes pero en este punto y en este tiempo lo más importante debido al confinamiento y a todas las situaciones que vamos pasando es el potenciar y por sobre todo fortalecer los factores de protección los factores de protección son esenciales para la conducta y la familia es el principal factor protector positivo para los niños y adolescentes el abordaje psicoterapéutico que como profesionales debemos abordar debido a la crisis sanitaria que vivimos en este momento nos obliga a tener miradas nuevas nos obliga a quedarnos aislados a estar confinados en nuestras casas lo que conlleva también una serie y genera una serie de conflictos y una serie de estrés que hace que una persona pueda buscar pueda buscar o pueda o en el alcohol o en alguna otra sustancia buscar calma a las ansiedades que tiene entonces la crisis sanitaria en que vivimos nosotros y en varios países obliga a permanecer en sus casas y es difícil pero también puede ser una oportunidad en la que nos reinventemos tengamos nuevos aprendizajes y mejoremos y fortalezcamos las relaciones y los vínculos familiares tan importantes para fortalecer el lo emocional nos permite conectarnos con nuestros hijos con nuestros allegados crear nuevos vínculos también nos permite practicar la escucha activa si yo de hecho no estaba en comunicación constante por una cuestión de tiempo por una cuestión laboral o en otras cuestiones con miembros de nuestra familia y más todavía con los niños con los adolescentes también es una un momento importante practicar entonces la escucha activa y la comunicación es demasiado importante trabajar la empatía y los miedos hablamos de la incertidumbre la incertidumbre de lo que pueda pasar la posibilidad de estar expuestos y que estamos en situación de no saber este futuro de una incertidumbre que genera estrés el confinamiento el riesgo de detener la infección del coronavirus la situación económica en general el resentimiento que estamos teniendo en este aspecto también aumenta el estrés en una familia son los padres los proveedores entonces son medios los que en este momento tan difícil que todos sabemos están pasando por una situación difícil y el estrés y la energía se transmite entonces pone a las personas en riesgo somos vulnerables todos y muchas personas las que son más sensibles las que tienen menos posibilidades de manejar sus emociones lo que estaba hablando la licenciada Cecilia tienden a buscar en el consumo de sustancias alguna de ellas algo que les ayude a estar mejor a ese bienestar a buscar esto entonces tenemos que ver las posibilidades de mejorar y de realmente las cosas que nos ayuden a estar más fuertes emocionalmente el encierro la falta de rutina el exceso de tiempo libre expone a los niños y adolescentes hasta más tiempo con la tecnología a veces están expuestos a videojuegos no todos los padres tienen la posibilidad de controlar todo el tiempo en que en que están ellos hay situaciones también que a la que están expuestos a puestas o están en comunicación con personas es nocivo también entonces todo eso puede propiciar la conducta adictiva y hace rato estábamos hablando también estábamos escuchando el tema de una rutina de tener de tener horarios para las actividades de tener conducta en cuanto al sueño en cuanto a las cosas positivas que hagamos para que pueda ayudarnos a disminuir este riesgo cómo ayudar a evitar el consumo en un contexto familiar en un contexto de confinamiento cuidar nuestras horas de sueño que es lo que habíamos mencionado tener un buen sueño dormir las horas que corresponde también nos permite tener que haría de actividades los horarios regulares para acostarse y levantarse especialmente con ellos que están en una etapa de formación y que tienen mucha energía y tienen que estar en actividad organizar la rutina diaria ayuda principalmente a reducir la ansiedad teniendo horarios para cada actividad y hablamos también de la sobre información que controlar las horas los tiempos en que ellos están o con la tv o con las redes sociales o conectados entonces eso no es saludable y es importante mantener también este hábito instalado evitar estar viendo tv todo el tiempo y acceder a las redes por mucho tiempo esto en el contexto social este ítem resulta que en la casa el alcohol el cigarrillo que son las drogas lícitas habitualmente o socialmente se consumen entonces tratar de evitar si es que hay un miembro de la familia que está atravesando por una situación de consumo consumo excesivo o adicción entonces evitar un poco la compra o disminuir ese tipo de actividades respetar las condiciones que imponen con el distanciamiento y aislamiento social en cuanto a las reuniones sociales en cuanto a asistir a o visitar a familiares o hacer reuniones en la casa por más que esté permitido 10 personas o hasta 10 personas evitar todo este tipo de actividades que puedan estar al consumo en este tiempo mantenerlos activos físicamente la vida física dentro del espacio que se tenga tratar de ver una rutina que sea realizable y estar en contacto con nuestros seres queridos con los vínculos mantener los vínculos con los amigos con los compañeritos que son compañeros de colegio utilizar la tecnología para eso estar en contacto con los familiares con los familiares más cercanos entonces eso también va a ayudar a disminuir un poco esa necesidad cultivar relaciones saludables en cuanto al contexto social desarrollar pensamientos positivos actitudes positivas desde todo tipo de situación y ver un poco y tener objetivos realizables así en el día a día desde una pequeña obligación desde una pequeña responsabilidad desde algo que yo debo hacer y si he cumplido tener esa satisfacción de sentirme bien con lo que hago también va a ayudar y buscar ayuda buscar ayuda en caso de ser necesario porque a veces podemos realmente contener a una persona acompañar en el contexto familiar pero en otras situaciones es importante buscar ayuda cuando hablamos de factores protectores cómo desarrollarlas en estos tiempos en estos tiempos que estamos ahí el confinamiento es nuestro contexto entonces tenemos que aprender a desarrollar también el afrontamiento positivo cuidar los vínculos como estamos mencionando estar en contacto con los seres queridos mantenerse activos con rutinas con entretenimientos colaborar y ayudarse mutuamente tener responsabilidades en la casa la comunicación en todas sus formas el escucharles el poder compartir con ellos el crear también situaciones de reunión ya sea para alguna actividad o reuniones solamente de escucharse de estar conectados bajar nuestro nivel de exigencia resulta que cuando están los chicos y más todavía en este contexto con respecto a las tareas que tuvieron con el Ministerio de Educación con esa avalancha de responsabilidades que ellos tenían más allá del confinamiento tenían que estar expuestos a hacer las tareas a compartir y eso también creó un conflicto mismo a los padres que tenían más de un hijo o los chicos mismos que estaban sobreexigidos entonces bajar ese nuestro nivel de exigencia con nuestros hijos o con los adolescentes porque la nueva situación precisa asimilar los cambios también asimilarlos a nosotros como adultos y de acuerdo a la edad de los niños y adolescentes también acompañarlos a ellos en sus actividades pedagógicas y dar tiempo de calidad ¿verdad? y el tiempo de calidad tiene que ver con la atención que podamos darles en el día a día ¿Cuáles son las estrategias? cuando hablamos de estrategias de afronte es lógico que existen varias todas las acciones positivas que nos lleven a un bienestar que nos lleven a sentirnos bien son estrategias vamos a hablar de dos primero adoptar una actitud positiva de solución de problemas se refiere a buscar soluciones, buscar salidas posibles a las diferentes situaciones que pueda presentarse sopesar los recursos, ver lo que se puede hacer realmente y llevarlo a cabo evitar el vocabulario catastrófico la incertidumbre hace que digamos como estaba diciendo la profe Ceci que teníamos posibilidad de estar vivos hoy y mañana no entonces eso generaba mucho estrés entonces evitar ese tipo de vocabularios colaborar, apoyar a las personas y enfocarse en la solución que pueda tener un problema y adaptarlos plenamente a las circunstancias qué es lo que tengo, cuáles son las herramientas y qué es lo que se puede hacer objetivos realizables siempre es importante eso, que todo lo que nos propongamos se pueda hacer de manera que uno pueda ver y a partir de ahí poder proficiar esa actitud positiva generar y facilitar emociones agradables es lo que estábamos mencionando recién porque estas emociones nos ayudan a tener mayor motivación si yo me siento bien, me propongo me tengo objetivos entonces puedo ser una persona resiliente una persona que en una situación difícil pueda salir fortalecida que es lo más importante los momentos de bienestar favorecen las actividades positivas para hacer frente a los problemas o conflictos que puedan surgir en estos tiempos las actividades que potencien emociones en positivo van a ser las fortalezas para el afrontamiento psicológico y en la familia ser creativos realmente y ir compartiendo e instalar las actividades por un lado todo lo que mencionamos anteriormente tiene que ver con el el abordaje que tenemos y que tenemos instalado en este tiempo y en este momento que cambia totalmente de lo que estábamos haciendo como profesionales en otros momentos porque hoy tenemos que darle realmente las herramientas a las personas porque todos absolutamente todos estamos en una situación de sensibilidad extrema adultos y niños y adolescentes y ellos repito con la razón siempre requirieron de más atención por parte de los adultos y de guía por sobre todo por parte de adultos y en este momento mucho más y otra cosa familia factor protector la familia tiene que ser el puntal de las criaturas y familia cuando hablamos de adicciones no es la familia clásica no es papá mamá hijo es el referente que está acompañando es la persona que se ocupa de esta persona porque cuando hablamos de adicciones tenemos jóvenes y adolescentes y niños que están en situación de consumo que tienen familiares otros que están cuidados por instituciones y niños que están realmente en situación de vulnerabilidad extrema o sea que tenemos un grupo heterogéneo de jóvenes y niños que están en esta situación y en cuanto al manejo clínico de las adicciones en Paraguay voy a hablar de la experiencia que me toca vivir al estar en el staff del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones del Ministerio de Salud en donde en este tiempo de pandemia hemos estado trabajando todo este tiempo si bien disminuyó el tiempo perdón la cantidad de consultas fue por los cuidados y por el tema justamente del confinamiento de la imposibilidad de acercarse al lugar porque el consumo está presente los usuarios acuden a consultar las internaciones de nuestras distintas unidades trabajaron todo este tiempo hemos reducido la cantidad de pacientes nada más de 15 que eran en una de las dos unidades reducimos a 6 y de 20 adultos también se redujo a 6 pero todo el tiempo se estuvo trabajando entonces ver un poco un panorama de clínicamente cómo se abordan las adicciones en este tiempo la atención ambulatoria es interdisciplinaria tenemos profesionales de psiquiatría pediatría clínica médica toxicología odontología la atención en el área de internación como estaba mencionando tenemos las unidades de desintoxicación programada de adultos niños y adolescentes en estas unidades tenemos que tener en cuenta que la desintoxicación dentro de un proceso de tratamiento es precisa de un tratamiento previo una internación para desintoxicación que es la parte de un proceso de 1 a 2 años de tratamiento de recuperación y rehabilitación y estas unidades han trabajado en este tiempo de pandemia como les digo estuvieron haciendo por fases una primera fase de 15 días en una de las unidades hasta 6 pacientes con todos los cuidados de bioseguridad y todos los controles los primeros meses por una cuestión de insumos no se hacían la prueba de COVID pero una vez liberados estos insumos para las pruebas ya se hicieron el último grupo ya se hizo antes de ingresar a las pruebas los cuadros respiratorios totalmente no se aceptaba toda esta previa evaluación clínica médica con los cuidados pertinentes se trabajó en las 3 unidades tenemos pacientes las visitas de familiares se suspendieron son la comunicación es telefónica entonces es demasiado importante también a modo de conocimiento saber que se está trabajando y hay un lugar como siempre donde pedir ayuda también se hacen grupos de autoayuda usuarios y familiares dentro de las unidades y fueran el tratamiento ambulatorio que en este momento recién se está otra vez reactivando pero en forma individual las entrevistas con los padres de los grupos de padres que se estaba realizando el trabajo institucional interinstitucional importantísimo estamos trabajando con el ministerio de las niñas y la adolescencia con el poder judicial con el departamento de pueblos originarios y todas las instituciones pertinentes tanto del interior como acá en la capital con las instituciones que ameriten trabajar y sean necesarios en ese momento porque como saben nosotros tenemos pacientes de todos los departamentos del país en este mismo momento en la unidad de niños tenemos niños de Ciudad del Este de Encarnación y acá de Asunción y Gran Asunción entonces el trabajo interdisciplinario es demasiado importante el equipo de la SENADAP también colabora con nosotros cuando necesitamos el aislamiento social es una medida necesaria y la pregunta es cómo adaptarnos a esta nueva situación en la que nuestra vida ha cambiado tanto la situación nueva necesita tener miradas nuevas reinventarnos ver las diferentes perspectivas para poder salir resilientes de ellas salir unidos salir fortalecidos y por sobre todo que este tiempo de crisis sea realmente una oportunidad de cambio para todos para todos juntos salir adelante la tecnología a pesar de que nos dan algunos problemitas a veces colaboró mucho en este tiempo y también cambió la mirada del trabajo porque este tipo de actividades que felicito a la organización es muy importante y nos acerca y nos une porque es tan importante desde una casa de estudio como es la nacional el querer instalar en la malla curricular adicciones para mí es lo más sinceramente porque y cecilia es una de las personas que están luchando a full con eso yo creo que vamos a conseguir también todo ese trabajo realizamos acá seminarios con los alumnos tenemos materias tenemos con la cenar las capacitaciones que ellos vienen a hacer y las charlas formativas que tienen con nuestros alumnos así que feliz con esto un poco termino la ponencia de hoy y como les digo estar juntos estar fortalecidos y que este tiempo también nos una institucionalmente para poder colaborar en el bienestar en el bienestar de nuestros niños nuestros jóvenes nuestros adultos muchas gracias muchas gracias gracias licenciada Carmen Ortiz excelente la presentación nuevamente dejamos abierta la posibilidad de que alguien eh quiera preguntar algo en el grupo de chat realmente lo que leo es las felicitaciones a ambas profesionales tanto a la licenciada Ceci como a la licenciada Carmen es muy rica la información y más porque esto está centrado en la experiencia creo que este tiempo realmente nos cambió eso hizo que dejara muchas cosas atrás aquello que nosotros veníamos proyectando para el año que eran muchísimas actividades que decíamos bueno vamos a trabajar de esta forma pero nos tuvimos que reinventar tuvimos que utilizar eh ser este vamos a decir eh procreativos en el sentido de innovar y no dejar de hacer verdad por sobre todo porque realmente el ámbito de reducción de la demanda eh trabajando prevención o tratamiento eh tenemos algo muy importante que es con un ser humano el ser humano que pasa por esas diferentes etapas por esas crisis por esas fases que fuimos viendo desde el 12 de marzo entonces eso hizo que realmente cambiara muchísimo nuestras vidas pero no por eso nosotros dejamos de hacer y de cumplir nuestro compromiso ya sea en el ámbito de prevención o en el ámbito de tratamiento ¿verdad? entonces más que más que conocimiento en este momento yo valoro la experiencia de ustedes y compartir esa experiencia que nos permite eh decir bueno esto lo tomo esto voy a hacer esto me permite abrir otra vez un nuevo panorama intelectual vamos a decir y valoramos eh muchísimo la participación de ustedes agradecemos muchísimo porque veníamos viendo de que en realidad riqueza en relación a personas eh que conocen el trabajo y saben cómo transmitirlo tenemos en Paraguay y dos profesionales del nivel de ustedes realmente nos permite mostrar porque en todos estos días venimos viendo eh a expositores extranjeros con una riqueza impresionante también y todo lo que ellos hablaban nos mostraban decíamos no estamos tan mal había sido estamos súper bien quizás hay cosas que tenemos que mejorar quizás hay cosas que tenemos que innovar quizás hay algo más que nosotros podríamos hacer pero dar eh siempre decimos dar la oportunidad a nuestros profesionales del nivel de ustedes para que nos hablen de esta experiencia y del excelente trabajo que ustedes están haciendo desde el centro desde el eh la especialidad forense que nos hablaba la licenciada Cecilia realmente nos anima a decir bueno estamos bien en Paraguay y tenemos que seguir adelante y creo que este tiempo a nosotros nos permite también tomar esas decisiones así que desde eh desde la dirección de reducción de demanda que me toca a mí llevar en este momento agradecerles infinitamente a la licenciada Cecilia Garcete y a la licenciada Carmen Ortiz mi profe también en el diplomado de tratamiento eh gracias por esta por esta enseñanza que hoy nuevamente nos dan con una modalidad diferente así que de corazón gracias a ustedes Muchísimas gracias directora Rosa y también a las conferencistas que hoy estuvieron con nosotros tanto a la licenciada Cecilia Garcete que es coordinadora de psicología del área jurídica forense de la Universidad Nacional de Asunción y también a la licenciada María del Carmen Ortiz que también nos estuvo hablando recién con un tema tan interesante como el abordaje psicoterapéutico y manejo manejo clínico de las adicciones tanto en niños y adolescentes en tiempos de pandemia así que muchísimas gracias y gracias y gracias y